Hombre es el que no fuma, mujer la que no cocina El amor es una casa, que cabe en una mochila Un nuevo diccionario no vendría más Si juntar para mañana, como lo hacen las hormigas Vegetar como las vacas, como lo hacen mis vecinas Un nuevo zoológico no vendría mal La esclavitud y el divorcio Hoy negocian una tregua Con cadenas de billetes y nuevos clientes en la iglesia Una fiesta sin disfraces no vendría nada mal La esclavitud y el divorcio Acariciarás tu auto, menos que a tu familia Mirarás la caja boba, mucho menos que a tu vida Diez nuevos mandamientos no vendría mal Papi me frunce las cejas Con su mirada mezquina Y yo que ya no me enojo De su idea campesina Le toco una chacarera Cuando acabe este blues La esclavitud y el divorcio Hoy negocian una tregua Con cadenas de billetes Y nuevos clientes Y nuevos clientes en la iglesia Una fiesta sin disfraces No vendría nada mal ¡Y nuevos clientes en la iglesia! Gracias.